Bueno, gracias a mí por su asistencia y en primer lugar gracias a José Antonio, al doctor José Antonio Flores, que nos está acompañando ahora. Él ha venido de visita, de paso al Berú, porque ha participado en una reunión en Bolivia, donde también en OSILA ya completó la realización de la diplomatura en revitalización lingüística y cultural. Lo informo porque la mayoría son del SILA o amigos del SILA y también interesados en el tema. El SILA y el CIESAS, al centro de investigación al cual pertinece el doctor Flores, justamente en conjunto vamos a desarrollar la diplomatura en revitalización lingüística y cultural. El doctor Flores, repito, estaba de paso para una reunión que hemos tenido en Bolivia, donde se ha concretado esta diplomatura, donde pueden acceder indígenas con base profesional o no, y también no indígenas que estén involucrados en el tema, bueno, hacer un concurso, una concursa de agresión. Y el doctor Flores también ha visitado Pucalpa, ha estado con nosotros en Pucalpa, y ha tenido talleres sobre materiales con los Xipigo, luego con el equipo Oshanikas y Gini. Y ahora hemos llegado a Lima, casi esta mañana, y él ha accedido a estar con nosotros hoy día y compartir sus experiencias sobre el trabajo que él viene realizando en México en CIESAS. Es lingüista, como nosotros, la gran mayoría, y tiene una gran experiencia con trabajo en los pueblos indígenas de México, que ahora él justamente va a compartir con nosotros. Por eso, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, es un gusto, desde luego, estar aquí con todos y con todas ustedes. Bueno, lo que hemos planeado para hacer hoy día es una reflexión más de corte académico, digamos, y tratar de conectar esa reflexión de corte más académico con lo que sería, o lo que a ustedes creo que les gustaría llamar, una lingüística más de corte aplicado. Estamos en un centro de investigaciones de lingüística aplicada y creo que a todos nos interesa que la lingüística sea algo pertinente, que sea algo significativo y que pueda contribuir de manera concreta a los procesos y al acompañamiento de los pueblos indígenas en sus propias reivindicaciones, en el desarrollo concretamente de materiales, que es lo que hemos estado trabajando estos días y tratando de acompañar, intercambiar experiencias de manera que podamos ir consolidando un proceso cada vez más sistemático en la posibilidad de fortalecimiento de estas normas y culturas tan enlazadas. Entonces, lo que yo he hecho para hoy, con ustedes, me gustaría compartir una reflexión sobre lo que es la lingüística hoy en día, sobre las distintas maneras de conceptualizar y de construir el objeto de la lingüística con la mira siempre puesta, por decirlo así, en este compromiso de la ciencia con la sociedad, digamoslo de esa manera, como vertir el conocimiento científico, la generación de conocimientos, concretamente en el área de la lingüística, que es el área que nos preocupa sobre todo en este momento, a todos nosotros que tenemos formación en ello y conocemos lo que es el oficio, pero lo que voy a decir, en buena medida, se puede hacer extensivo a muchas de las ciencias sociales, la tipología, por supuesto, la sociología y la psicología. Entonces, María me pidió que hiciera una semilla de lo que, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leerla, y bueno, en la semilla, más o menos, lo que yo he planteado hacer es un recorrido por lo que es una triada, digamos, una triada disciplinaria en la lingüística, que básicamente sería lo que podría resumir la discusión que me gustaría emprender con ustedes, la reflexión que me gustaría emprender con ustedes, que tiene que ver con la lingüística descriptiva, por un lado, o lo que se conoce como lingüística descriptiva, por una parte, lo que hoy en día conocemos como documentación lingüística o la lingüística documental, y por otra parte, para cerrar, digamos, y que ahí es donde vamos a justamente hacer una reflexión más vinculada a la producción de los materiales, al acompañamiento de los procesos con los propios pueblos, cómo desarrollar las lenguas y las culturas, lo que podríamos denominar, aunque no existe propiamente, si ustedes quieren esa denominación, pero lo que podríamos denominar una lingüística revitalizada, en el campo de la revitalización lingüística, que es un campo también bastante reciente, junto con la documentación lingüística. Entonces, he organizado una exposición con base en esa triada, digamos, reflexionando un poco cuáles son los derroteros, los retos, los desafíos, las contradicciones, las tensiones que se presentan entre estas, si quieren ustedes llamarlas subdisciplinas de la lingüística, y cómo lograr, sobre todo, me parece que una mirada positiva, una mirada constructiva, buscaría tratar de jugar por una solución de compromiso, digamos, por una construcción positiva, en el sentido de poder ganar, digamos, esta reflexión, acumulativamente, es decir, que podamos tomar elementos, insumos de estas tres vertientes de la lingüística, a favor de la diversidad lingüística y cultural del planeta, y concretamente de los pueblos que nos ocupan a todos y cada uno de nosotros en nuestra circunstancia cotidiana. Esa es un poco la idea de lo global, ¿no?, en lo general, de lo que me he planteado hacer hoy día. Si les parece bien, entonces procedería a entrar propiamente en materia. No sé si tienen algún comentario, María, alguna duda, ¿está bien? ¿Está bien con ustedes? ¿No? Ok, muy bien. Bueno, para hablar de esta triada de la lingüística descriptiva, documental y revitalizadora, como he dicho, me gustaría develar o revelar o identificar algunas de sus características en primer lugar, y las contradicciones, las tensiones y la búsqueda, sobre todo, de una solución de compromiso, como veremos, que presentan estas distintas vertientes de la lingüística, con la mira siempre puesta en favorecer la diversidad lingüística y cultural, promoverla, mantenerla, desarrollarla, ¿no? Bueno, antes de eso, creo que sería importante decir que hay muchas maneras de hacer lingüística, muchas maneras de acometer el ejercicio lingüístico, o lo que, si ustedes quieren, se ha denominado las subdisciplinas de la ciencia lingüística. Por ejemplo, hoy día se habla de lingüística preventiva. ¿Qué quiere decir eso de lingüística preventiva? En el campo de las lenguas amenazadas hablamos de lingüística preventiva en el sentido de intervenir, digamoslo así, o generar una acción, un proceso de investigación, acción, que más que remediar, como su nombre lo indica, un proceso de una lengua que está en un momento muy terminal de su existencia, digamoslo así, de su ciclo vital, tiende a generar acciones que se anteponen o anteceden o se anticipan, quizás, más propiamente dicho, a esa posibilidad de que una lengua desaparezca. Entonces, la lingüística preventiva trabajaría sobre todo con lenguas que tienen cierta vitalidad, desde luego, ¿no? Con lenguas que todavía tienen más o menos una viabilidad futura en términos generacionales, de la traducción intergeneracional y que trata, justamente, como su nombre lo indica, de prevenir la muerte, la desaparición, el desplazamiento, la sustitución lingüística. De la misma manera podemos hablar de lingüística educativa, del campo de la lingüística educativa. Es otra manera de frasear la lingüística preventiva, si ustedes quieren, es decir, de una lingüística aplicada a la educación. También podemos hablar, desde luego, de muchas maneras, otras maneras de hablar de la lingüística es hablar de campos de especialización como puede ser la lingüística forense, la lingüística que nos ayuda a definir el tipo de lengua, los peritajes lingüísticos, de qué hablantes estamos hablando, hacer un trabajo, sobre todo, de reconocimiento y de identificación de las lenguas de las que estamos hablando, con propósitos, por ejemplo, de defensoría de los propios pueblos indígenas en situaciones de procesos judiciales, por ejemplo, incluso la lingüística forense nos permitiría hablar de identificación y trabajar de una manera interdisciplinaria para identificar lenguas que están extintas, por ejemplo. También podemos hablar en un campo muy distinto de la lingüística de la paz. Hoy día se habla de la lingüística de la paz, es decir, cómo podemos hablar, el discurso favorece los procesos de paz, la resolución de los conflictos entre distintos pueblos, la resolución de conflictos entre distintas relaciones interétnicas, etcétera, etcétera. También podemos hablar, y me parece una, no dejaría de mencionarla, porque es un campo fundamental de la lingüística hoy en día, me parece lo que se conoce como la lingüística crítica, el desarrollo del pensamiento crítico a través del lenguaje, que también me parece que es algo muy importante y que tiene que ver también con todo lo que se conoce como el análisis del discurso y la semiótica, etcétera. Entonces, como ven, el campo de la lingüística realmente es un campo muy vasto, muy desarrollado, por no hablar de la fonética, de los trabajos de fonética instrumental, de fonética propiamente dicha. Hay un desarrollo, la lingüística hoy en día, y ustedes bien lo saben, se considera una de las ciencias piloto en las ciencias humanas, en las ciencias sociales incluso. Entonces, yo me voy a ceñir sobre todo a esa triada, quería hacer un poco esta advertencia, no pensemos que de lo que yo voy a hablar hoy día agota en absoluto el trabajo lingüístico, simple y sencillamente voy a ceñir mis comentarios, mi intervención a esa triada, digamos, a esa trinidad de la que he enunciado al principio, que tiene que ver con la lingüística descriptiva, la lingüística documental y la lingüística revitalizadora. ¿Por qué? Porque justamente ahí creo que podemos identificar los principales retos, los principales desafíos en el campo de la amenaza de las lenguas y las culturas indígenas, sobre todo las lenguas y las culturas minorizadas. Esa es la razón por la cual he decidido, digamos, ceñirme a esta triada. Bueno, una cosa que también es importante decir es que la lingüística en las últimas dos o tres décadas de su existencia ha reconfigurado, y eso tiene una expresión institucional importante, como puede ser justamente el diplomado en la orientalización lingüística, ha reconfigurado, digamos, la agenda de prioridades, el campo de la lingüística misma se ha visto reconfigurado en función, digamos, de los objetos que se priorizan como objetos de investigación en la lingüística. Entonces, eso quiere decir, o eso se traduce en términos de esfuerzos institucionales, de recursos financieros, de agencias que promueven un cierto tipo de investigación, digamos, con la mirada puesta, en este caso, justamente, en la defensa del patrimonio lingüístico y cultural del planeta. Entonces, hemos visto en las últimas décadas el surgimiento de instituciones como, o de subinstituciones o instancias dentro de las instituciones, como puede ser el DOBES, el programa DOBES de Max Planck, que se ocupa sobre todo del programa de documentación de lenguas amenazadas en el planeta, como bien puede ser lo que se hace en el programa de lenguas amenazadas, del SOAS, el Centro de Investigación de Lenguas Africanas y Orientales, con sede en Londres, donde también se tiene un programa importante con recursos muy cuantiosos para la documentación de lenguas. Hemos visto también la emergencia de otras organizaciones, quizás con menos recursos, pero también con intereses semejantes, como puede ser el Fondo para las Lenguas Amenazadas, que también tiene su base en Inglaterra, otro que existe muy parecido en Yale, en los Estados Unidos, han surgido instituciones como puede ser instituciones públicas como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en México, etc. Es decir, eso nos habla de un creciente interés y sensibilidad por el tema de las lenguas y las culturas amenazadas y por las posibles, digamos, soluciones que podemos ir articulando con respecto a esa amenaza tan seria que se cime sobre el patrimonio lingüístico y lingüístico cultural del planeta. Entonces, eso es importante también tenerlo como un contexto para entender justamente el surgimiento de la lingüística, sobre todo la lingüística documental y los esfuerzos, por qué se habla tanto de revitalización lingüística hoy en día. Hay un contexto institucional que ha implicado, digamoslo así, la reorientación de la agenda de prioridades en la investigación lingüística. Me parece que eso es algo que hay que decir, que es importante que lo tengamos presente como un contexto que, digamos, que orienta hoy en día el trabajo de muchos de los lingüistas y de las instituciones que hacen lingüística. Eso es importante. Y eso responde, desde luego, a la catástrofe planetaria que se ciñe sobre estas lenguas que probablemente ustedes no saben, pero bueno, quizás algunos de ustedes no lo saben, por eso lo menciono rápidamente, que de entre las 6 a 8 mil lenguas que se calcula que existen en el planeta Tierra, porque no hablamos de las lenguas marcianas todavía, entre el 50 y hasta el 80% de la diversidad lingüística, de esta diversidad lingüística, se calcula, se estima, y yo creo que son estimaciones bastante pesimistas, porque es un poco, quizás una manera de responder a estas previsiones tan catastróficas, tan pesimistas, que yo no sé si son realistas, hasta qué punto lo son, creo que hay una dosis de realismo en ello, sin embargo, digamos, esa oscilación entre el 50 y el 80% de alguna manera nos indica que no estamos todos los lingüistas de acuerdo, totalmente de acuerdo, no hay un consenso absoluto en cuántas lenguas se perderán en las próximas dos generaciones, sin embargo, sí sabemos que la mayoría de las lenguas están amenazadas, el 80%, la mayoría de las lenguas del mundo son lenguas minorizadas, lenguas minoritarias, lenguas de pueblos indígenas, y que si las estimaciones más catastróficas, digamos, más pesimistas se cumplen, efectivamente prevalecerán en unos 100 años solo las lenguas, prácticamente las lenguas coloniales, y las lenguas que de alguna manera han sabido sobreponerse a la adversidad y que han logrado emprender procesos de revitalización, de recuperación lingüística exitosos, que hay casos bien conocidos, y eso dicho sea de paso, nos hace pensar en lo difícil que es efectivamente emprender un proceso de revitalización por la magnitud del reto que implica revitalizar la lengua, no estamos hablando de hacer cosas que impacten intergeneracionalmente, por lo menos dos generaciones, y que es el proceso de la sostenibilidad lingüística y cultural, eso no es cualquier cosa, no es acometer cualquier tarea. Otra cosa que quizás podemos mencionar en ese mismo tenor, es que los esfuerzos, digamos, los programas que se han desarrollado recientemente a favor de la adversidad lingüística y cultural, no son en absoluto suficientes, por más que parezcan grandes recursos que están vertidos en los programas, no son suficientes en vista, digamos, del reto que representa revitalizar, desarrollar, mantener estas lenguas, estas culturas tan amenazadas en situaciones tan diversas alrededor del globo. Entonces, podemos decir que hay muchos más recursos para la defensa de la biodiversidad que para la defensa de la diversidad lingüística y cultural, por supuesto. Y no existe un Greenpeace de las lenguas, por ejemplo, no existe todavía, aunque existe una casa de las lenguas recientemente fundada hace unos cinco años en Cataluña, lingüamón se llama esta organización, que cuenta con bastantes recursos, es un proceso muy inicial. Quizás en muchos casos estamos llegando algo tarde, digamos, a estas iniciativas, y los procesos siempre, la realidad siempre rebasa, digamos, a las iniciativas, a las iniciativas institucionales, sobre todo si pensamos que muchas veces la burocracia es algo que toma mucho tiempo, que arranque y que se desate un proceso, siempre estamos como a la saga de los procesos mismos, que va de una manera mucho más vertiginosa. Entonces, bueno, eso es algo que también es parte del contexto que nos ocupa, digamos, que de alguna manera nos constriñe, nos limita. Bueno, seguramente muchos de nosotros ya no estaremos aquí en 50 años, por lo menos yo creo que ya no estaré en 50 años por aquí, pero eso no nos exime, digamos, de hacer algo al respecto, de la amenaza que como profesionistas sabemos que se cierne sobre las lenguas y las culturas que nos ocupan. Entonces, a eso le podemos llamar un enfoque, y a eso vamos a llegar al final de mi intervención, un enfoque de lingüística que también se le ha denominado así, también la podemos llamar de esa manera, un enfoque de lingüística responsable, de lingüística comprometida, como también se le llama. Es decir, una lingüística que está a favor y generando insumos, generando elementos positivos, constructivos, que apoyen, que favorezcan el mantenimiento y la defensa de las lenguas amenazadas, de las lenguas y culturas amenazadas. Bueno, entrando, eso ya me permite, digamos, entrar un poco más en materia. Voy a tratar de definir las principales características y contradicciones que hay entre la lingüística descriptiva, la lingüística documental y la lingüística revitalizadora. Entonces, eso lo podríamos trazar. Desgraciadamente no me dio tiempo de hacer un PowerPoint si no lo hubiera hecho de esa manera, para que lo hubiéramos de una manera un poco más gráfica. Pero imagínense ustedes un triángulo donde, en los vórtices del triángulo, tenemos la lingüística descriptiva, la lingüística documental y la lingüística revitalizadora. Si quisiéramos definir qué hace la lingüística descriptiva, diríamos que el foco, quizás podemos hacer este ejercicio de definir los distintos tipos de lingüística, de los distintos quehaceres disciplinarios de estas tres, de esta triada, de esta trinidad de la lingüística, viendo los focos, digamos, de atención, lo que es más prominente en cada una de ellas. Si volteamos hacia la lingüística descriptiva, veremos que lo más importante ahí son los datos, el corpus, lo que podríamos llamar la información en torno a las lenguas, donde en su versión, digamos, extrema, porque hay distintas versiones dentro de estas tres lingüísticas, no podemos decir que todas son las mismas, existe la lingüística funcional dentro de la descriptiva, existe la generativa, como bien sabemos, existe el enfoque pacmédico, etc., etc., la lingüística cognitiva, pero dentro de la lingüística descriptiva en general, digamos, y si tomamos, voy a caricaturizarla un poco, en el sentido de tomar sus versiones extremas, para poder didácticamente, digamos, dar las características más prominentes de estas maneras de hacer lingüística, son los datos, digamos, los que interesa, ante todo en el primer lugar, de manera primigenia. Los datos también, en la lingüística descriptiva, son datos que se editan muchas veces, hay un proceso de edición de los datos, por edición estamos entendiendo, no conocemos los procesos de generación de los datos mismos, es decir, los datos están en función también muchas veces de acomodarse, de, muchas veces hay una suerte de perversión, si ustedes quieren, en el manejo de los datos, de acomodarse a las teorías vigentes, digamos, que queremos defender, demostrar, efectos demostrativos metateóricos o teóricos, ¿no?, en el sentido de, se manipulan, hay una manipulación de los datos, en el sentido de un efecto demostrativo de ciertas teorías que pueden estar en punta, como bien pueden ser el funcionalismo y el enfoque generativista en la lingüística. Entonces, ahí podemos decir que hay una suerte de opacidad, ¿no?, de un manejo opaco de los datos, donde el lector, digamos, de esos datos, o el que se acerca a ese corpus, no conoce el contexto, los contextos donde se producen esos datos, ¿no?, donde se construyen esos corpus, hay como una operación de censura, por demás, de alguna manera, de la manera en que se están construyendo los datos teóricos. Eso va a cobrar sentido cuando hablemos justamente de la lingüística documental, ¿no? Es decir, en otras palabras, la lingüística descriptiva se ciñe, y esa es otra de sus características y de sus grandes, quizás, limitaciones, y puede ser también verse como un alcance, como una ventaja al mismo tiempo, depende de donde uno lo mire. También se limita, digamos, a un grupo de personas, que son los especialistas, digamos, la interlocución de esos datos, la discusión, la comunidad lingüística o la metacomunidad lingüística, si ustedes quieren, a la que se presentan y con quienes se discuten y se intercambian, se dialoga en torno a esos datos, pertenece única y exclusivamente a un grupo cerrado de personas que son los lingüistas desde luego, ¿no? Es decir, que ese conocimiento no trasciende ni pretende trascender a los propios hablantes. Entonces, se genera un lenguaje especializado, se genera ciertos códigos que se manejan con unas jergas especializadas, que solo los lingüistas entendemos desde luego, ¿no? Entonces, esas son quizás las características más prominentes de lo que sería una lingüística descriptiva. En contraposición a eso, y justamente en respuesta a ello, hace aproximadamente un poco más de una década, surge esta idea de la lingüística documental, que yo creo que no es nueva del todo, ¿no? Si pensamos que es absolutamente nueva, yo creo que la idea documental existe de alguna manera en otras ciencias, ¿no? De alguna manera están sugeridas, por lo menos en otras ciencias, como puede ser la antropología o el cine mismo, ¿no? Se hace documental desde hace mucho en el cine, pero bueno, sin entrar a eso en detalle, la lingüística documental justamente trata de restituir, por decirlo de esta manera, esos contextos, esos procesos de construcción de los datos que la lingüística descriptiva deja fuera. Esa es una característica importante. Es decir, hay una, yo diría casi una utopía, porque no puede ser otra cosa, me parece, ¿no? En los documentalistas, de hacer exhaustivo, ¿no? Un ideal de exhaustividad en el sentido de ser absolutamente explícitos, explícitos en términos de cómo se construyen los datos, en qué contextos se obtienen los datos, con qué hablantes se obtienen los datos, en qué condiciones se obtiene ese cuerpo. Es decir, hay una, en oposición a la lingüística descriptiva, que hay esa operación que llamamos de opacidad en la construcción de los datos, por lo menos, idealmente, en la lingüística documental, la idea es ser absolutamente transparentes, transparentes en la construcción de los datos. ¿Qué estamos diciendo ahí? Y es decir, eso se traduce en un término, si ustedes quieren para resumirlo, que se utiliza en la lingüística documental, que es la anotación lingüística, los metadatos. La idea de los metadatos es muy importante en la lingüística documental. Es decir, yo el corpus lo anoto de una manera absoluta, lo más exhaustiva posible. Digo quién es el hablante, cuál era la posición, incluso la posición gestual, se llega a ese nivel, digamos, de sofisticación en la lingüística documental. Y no olvidemos que en la lingüística documental se hace todo de manera videograbada. Los medios también es algo muy importante. No es solo audio, no es solo anotación, digamos, como haría Malinowski, en su libretita de notas de campo, en los padres de la antropología, sino hoy en día se hace uso, uso profuso, sistemático, prácticamente obligatorio de lo que son los medios que contamos hoy en día. Es decir, se videograba todo. Todo está siendo videograbado y todo está siendo documentado. Esa es otra de las, digamos, de las características que definen a la lingüística documental. Es decir, existe un proceso de exégesis de los datos donde podemos resumirlo con esta utopía de exhaustividad. Otra cuestión que es bien importante y que eso ya nos empieza a acercar de alguna manera. Y vean ustedes que es como una suerte de continuo, ¿no? Que nos va acercando a los hablantes, justamente. Nos va acercando a los hablantes. Es como desprenderse del hablante, hacer caso omiso del hablante y en las versiones más extremas de la lingüística descriptiva lo que tenemos es una operación de descarte del hablante, ¿no? De bloqueo del hablante. Prácticamente el hablante hace ruido casi al corpus. Entonces, lo que queremos es deshacernos del hablante lo más pronto posible, paradójicamente, digamos, eólicamente. La lingüística documental intenta, y hay un intento ahí de restituir al hablante como un sujeto activo en el proceso de emisión, digamos, de producción lingüística, ¿no? De una lingüística, digamos, más vinculada al hablante, al actor, a los procesos que tienen que ver con el actor. Y la lingüística revitalizadora justamente restituye en el centro de su interés la perspectiva del actor, ¿no? Entonces, una cuestión que es importante también destacar en la lingüística documental es esta conciencia, digamos, de que los datos, fíjense ustedes, ya no son los datos para un grupo exclusivo, cerrado, de especialistas, ¿no? Ya no se trata de eso. Se trata de que justamente los especialistas puedan tener acceso a esos datos y puedan, digamos, contribuir a la ciencia lingüística, a la tipología lingüística, a la teoría sintáctica, a la teoría fonológica, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, ya se incluye, digamos, es un proyecto mucho más inclusivo en el sentido de que se habla de que son datos, un corpus, el corpus que se genera ahí es un corpus multipropósito, dicen ellos, dicen los documentalistas. ¿Qué quiere decir eso de multipropósito? Justamente que se toma en cuenta los intereses de los hablantes, de los propios actores, de las propias comunidades. Por ejemplo, el querer producir un material didáctico, el querer producir un material educativo. Entonces, ya existe esa apertura, ¿no?, en la lingüística documental, a la posibilidad, por lo menos, de que esos datos contribuyan a fortalecer la perspectiva del actor, a por lo menos tomarla en cuenta, ¿no? Tomar en cuenta los intereses que pueden tener los hablantes, o que tienen los hablantes, que, bueno, a veces los intereses de los hablantes pueden ser muy contradictorios a los de los lingüistas, no necesariamente coinciden, ¿no? Puede haber lingüistas que quieren defender la lengua y los hablantes quieren hablar la lengua colonial. Entonces, ahí hay como un juego muy ironio, una ironía, digamoslo de esa manera, ¿no? Puede darse el caso contrario. Eso va a depender de las situaciones. Pero, por lo menos, dentro de los postulados, de las premisas, del programa, si ustedes quieren, de la agenda de la lingüicidad documental, se considera ya esa posibilidad, ¿no? Entonces, ya hay unos principios éticos, eso se traduce en principios de comportamiento ético en el terreno. Es decir, que los documentalistas se comprometen de entrada y de manera explícita a restituir, a contribuir con su trabajo al desarrollo, al fortalecimiento, al acompañamiento de esos intereses que la comunidad en un momento dado expresa, como puede ser la defensa de su lengua y su cultura, ¿verdad? La producción de materiales didácticos, la generación de instituciones que de alguna manera fortalezcan el patrimonio lingüístico, el desarrollo de propuestas de educación intercultural, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso de alguna manera es una caracterización que me he permitido hacer con ustedes en torno a esta triada, ¿no? No sé si eso es suficiente. Puedo ahondar bastante más en todas y cada una de ellas, quizás darles algunos elementos más que son interesantes para que ustedes reflexionen rápidamente. En la lingüística descriptiva, por ejemplo, muchas veces, y recuerden que estoy hablando de la versión extrema de la lingüística descriptiva, ¿no? Se trabaja con un solo hablante, la idea del ideolecto, ¿no? Entonces, el ideolecto muchas veces representa a la lengua, ¿no? Es decir, que el problema de la representatividad de los datos se pone en cuestión ahí, ¿no? Es una lingüística que también en su versión extrema es una lingüística extractiva, absolutamente extractiva. ¿Qué quiere decir? Se toman los datos, ¿no? Y esos datos no regresan en ningún sentido y de ninguna manera a la comunidad lingüística. Hay una herencia colonial, si ustedes quieren, de la lingüística. Que ahí hay todo un campo en la antropología, ¿no? Y la lingüística también se empieza a trabajar en eso, que es esta idea de descolonizar el pensamiento o el trabajo científico, ¿no? Esta idea de oponerse a este ejercicio de la lingüística de un tanto extractivo, ¿no? Que, bueno, creo que nuestros países latinoamericanos eso de alguna manera está bastante más desarrollado que en otros países que se pueden dar el lujo si ustedes quieren de tener centros de investigación pura y dura en temas como la tipología sintáctica o la fonética instrumental, etc. Bueno, y ahí hay un campo, no sé si a ustedes les interesa ese campo, a mí me parece un campo apasionante y bueno, he escrito algunas cosas al respecto. Si les interesa, puedo con mucho gusto socializar. Hablas con ustedes, el campo, digamos, de las ideologías lingüísticas, ¿no? El campo de las propias ideologías de las que somos portadores los investigadores, ¿no? Es decir, no somos sujetos ajenos a las emociones, ni sujetos ajenos a las ideologías, somos hombres de nuestro tiempo, ¿no? Somos hombres y mujeres que pertenecemos a sociedades, que tenemos preferencias, que tenemos inclinaciones subjetivas, etc. y que somos portadores de ideologías. Entonces, es un campo muy interesante y bueno, rápidamente lo menciono, cómo en un corpus lingüístico, ¿verdad? En el corpus que construye la lingüística descriptiva, podemos, digamos, reconstruir esas ideologías, ¿no? Piensen ustedes lo que hacemos cuando vamos al campo y aplicamos un cuestionario, un cuestionario lingüístico, ¿no? Entonces, hay investigaciones investigaciones de antropología lingüística que muestran de manera muy interesante lo que ocurre en esa interacción verbal entre el hablante y el lingüista. Cómo se genera una relación de poder donde las investigaciones nos muestran que hay como dos posibilidades, dos opas. Una es que el hablante sea absolutamente condescendiente, complaciente, hipercooperativo con el lingüista al punto de generar una variedad lingüística que se desprende de la realidad del uso cotidiano de una lengua específica, ¿no? Entonces, se generan fenómenos de hipercorrección, fenómenos de turismo, neologismos, desde luego, ¿no? Se genera cumulativamente, digamoslo así, se genera una variedad absolutamente artificial que en un momento se puede volver casi una variedad ininteligible, casi, ¿no? Guardando las debidas proporciones para los hablantes cotidianos y su cotidianidad lingüística, por ejemplo, evitar todo el préstamo, ¿no? Evitar todo lo que tiene que ver con el contacto, que en su cotidianidad, bueno, es algo que no, por complacer al lingüista, digamos, en esta situación. Hay investigaciones que lo muestran claramente, quizás la, la, el sumo, ¿no? de esta situación es lo que se ha hecho en Australia, justamente con los pueblos aborígenes de Australia donde los lingüistas han descubierto que los propios aborígenes, y eso es muy divertido al final, desarrollan variedades lingüísticas específicas para los lingüistas, ¿no? Entonces, son variedades simplificadas que se parecen un tanto a los pichings, ¿no? Y cuando el lingüista quiere acercarse a la lengua de todos los días en la lengua cotidiana, le dicen, se ríen un poco de él, le dicen, ah, ahora quieres hablar la lengua verdadera, ¿no? Hay ejemplos que muestran esto de una manera muy divertida, porque, bueno, sin entrar en detalles, las lenguas aborígenes australianas, y creo que muchas otras lenguas, tienen variedades de lenguas para hablar contextualmente de acuerdo a interlocutores, de acuerdo a ecologías lingüísticas específicas, entonces desarrollan una variedad para hablar con los lingüistas, ¿no? Y eso toca un tema al que voy simplemente a aludir aquí, que es toda esta idea de la lingüística inversa, de la lingüística o la antropología inversa, ¿no? Que podría siempre y sencillamente resumirse en la idea de quién estudia a quién, ¿no? Donde los hablantes son capaces de desarrollar, digamos, un contrapoder donde llegan incluso a burlarse, si ustedes quieren, o a generar estas variedades de manera muy jocosa donde colocan al lingüista en una posición de poder disminuida, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, lo que tenemos ante todo y en primer lugar en estas relaciones son relaciones de poder, sin duda, relaciones de poder que se expresan lingüísticamente en los datos, como he tratado de mencionar de manera muy rápida, ¿no? Y eso es todo un campo de investigación, digamos, que a mí me parece apasionante y muy divertido en el fondo. Bueno, eso también se expresa, yo me acuerdo que cuando yo estudié la licenciatura en lingüística, ya no quiero decirle ni cuántos años han pasado de eso, pero bueno, en mi primer curso de fonología, la maestra de fonología nos decía, tienen que ir al campo y escoger a los hablantes más puros, digamos, ¿no? Y a los hablantes que tengan menos contacto con el español, que tengan menos edad, que no tengan patologías, que sean cooperativos, desde luego, ¿no? Es decir, un perfil de hablante. Entonces, ¿eso qué implica? ¿No? ¿Qué implica? Que estudiamos, que realmente la variedad que estamos utilizando para la descripción lingüística es una variedad muy construida, una variedad entre otras de las tantas múltiples variedades que pueden existir en una comunidad lingüística. Entonces, eso es como una advertencia para ustedes que hacen trabajo con estas lenguas que no se trata de introducir estas ideologías y decir, esta variedad es más importante que esta otra. Eso me parecería una manera de generar una discriminación, digamos, en nuestro propio trabajo, ¿no? Y de generarnos sesgos que al final redundan en la reproducción de prejuicios lingüísticos, ¿no? En el sentido de que los jóvenes no saben hablar la lengua, por ejemplo. Simplemente hablan distinto y viva la diversidad, ¿no? Digamos de esa manera. O sea, todas son variedades que guardan el mismo interés desde el punto de vista de la investigación lingüística. Por eso, bueno, entonces, la lingüística revitalizadora se opone, digamos, en muy buena medida a estas dos formas aunque se acerque y coquetee, si ustedes quieren decirlo de esa manera, con la lingüística documental sobre todo y no quiere decir que ni la lingüística descriptiva ni la documental no sean insumos para la lingüística revitalizadora. No quiero darles a entender eso con cuidado, ¿no? sino que es un proyecto mucho más ambicioso. ¿Por qué? Porque es un proyecto político, ante todo, un proyecto que es un proyecto más sociolingüístico, si ustedes quieren decirlo de esa manera, y es un proyecto que tiene que tomar en consideración la ecología total, ¿no? De la permanencia, la pervivencia, o no, de la lengua y la cultura amenazadas. Entonces, la lingüística revitalizadora podríamos decir que es, sobre todo y en primer lugar, un proceso de democratización, casi diría yo, de la investigación lingüística, donde el hablante ocupa un lugar primigenio, es decir, la perspectiva del actor se reivindica en primer lugar y entre todo, ¿no? Va en primer lugar la comunidad lingüística, el hablante, eso es fundamental en esta perspectiva revitalizadora, ¿no? para tratar de, digamos, de articular soluciones de compromiso y que estos intereses de alguna manera coincidan, porque como bien podemos intuir, no están exentos de contradicciones y de conflictos, ¿verdad? Y las relaciones de poder, como hemos dicho, y buscar consonancia entre estas distintas agendas de investigación y de generación de conocimientos, yo lo que me voy a permitir hacer hacia el final de esta intervención es mostrarles, platicarles un poquito, como ha dicho María, un proyecto de investigación que hemos denominado, que se denomina oficialmente un proyecto de revitalización, mantenimiento, desarrollo lingüístico y cultural, que trata de tomar insumos de estas tres vertientes y que trata de colocar justamente al actor en una posición primigenia, ¿no? como investigador en una relación, digamos, más horizontal con los investigadores, ¿no? Es esta idea de generar relaciones de horizontalidad con los propios hablantes y que sean los hablantes los que al final tomen la batuca, digamos, de esa manera, ¿no?, de los procesos de investigación y eso tiene muchos filones y muchas, digamos, minucias que podemos ir desmembrando de manera mucho más fina que implican retos considerables, por decirlo de esa manera, ¿no? Bueno, piensen ustedes en un trabajo de documentación lingüística serio, sistemático, profundo, con todas sus letras, digamos, a cabalidad, por decirlo así. Una de las dificultades más serias, por más que declarativamente se diga tomamos en consideración la perspectiva de la comunidad, el involucramiento de los hablantes, sus intereses, etcétera, etcétera, ocupa mucho espacio en términos de consumo de tiempo y de recursos humanos de hacer un buen proyecto de documentación. Es un proyecto muy demandante. Entonces, eso de nuevo vuelve a generar como distintos, digamos, de esta forma, énfasis, distintos focos, esta idea de los focos de los que hablábamos, que se privilegia en la agenda de investigación, ¿no? Entonces, la documentación lingüística sigue fascinada por las lenguas en muy buena medida, por las lenguas en términos de sus estructuras tipológicas, por ejemplo, sintácticas, la tipología fonológica, la tipología morfológica, ¿no? La tipología sintáctica, la pragmática de estas lenguas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante, sin duda lo es, pero al final del día, por decirlo de esta manera, eso ocupa casi todo el día. Entonces, ¡ah! ¡Chin! Nos acordamos de que existen los hablantes. Oigan, ¿qué quieren hacer con esto? ¿no? Entonces, se vuelve a generar una relación jerárquica, digamos, en ese sentido, a mí me parece, por más que se declare que efectivamente se... Que ya es una apertura, ya se abre una puerta, yo estoy totalmente de acuerdo. Dicen que la mejor puerta cerrada es una que no se le echa llave, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo una puerta cerrada hasta cierto punto, ¿no? Entonces, digamos que la documentación lingüística sigue teniendo como una deshidrata, como una... como un ideal de esta posibilidad de controlar los hablantes. Existen ejercicios y no tampoco tenemos que negarlo donde la documentación lingüística efectivamente ha incorporado una solución de compromiso, como hemos dicho, si se ha generado en ciertos proyectos de investigación, como puede ser el proyecto Cuicuro en el Brasil, con Bruna Franchetto, ¿verdad? Donde lo que se han formado son videoastas indígenas, donde son ellos, ¿no? Los videoastas indígenas los que generan el corpus. Entonces, ahí ya hay un proceso, digamos, ya no, de acompañamiento, pero también de empoderamiento de los hablantes. Entonces, se está generando una generación, valga la redundancia, de videoastas indígenas que toman en sus manos el proceso de documentación lingüística. Al final del día, también, de lo que estamos hablando es del control. ¿Quién tiene el control sobre la posibilidad de desarrollar la investigación? ¿No? Es una cuestión de control. ¿Quién tiene el poder? El poder, en un sentido, también lo estuve pensando ahora que estaba preparando esta plática, los antropólogos hablan mucho de diálogos de poder. Diálogos de poder en el sentido de un poder constructivo, ¿no? El poder visto de una manera positiva. Cuando hablamos de poder, muchas veces, pensamos como en algo muy negativo, algo que se nos impone, algo que nos oprime, ¿no? Algo que no nos permite desarrollarnos, etcétera, etcétera. Pero también hay una manera de conceptualizar el poder, digamos, de manera positiva. Y esa manera positiva es la que debemos ir trabajando. Es decir, yo tengo un poder si ustedes quieren, por tomar un ejemplo, en términos de la posibilidad de generar recursos financieros para llegarme a recursos de proyectos, porque tengo esa formación, digamos así, ¿no? Tengo esa pertenencia, si quieren, incluso en términos culturales, una cultura escrita, sé cómo manejar esos géneros, presentarlos a las agencias indicadas, tengo ese conocimiento. Entonces, yo ese poder, digamos, lo pongo a favor de un proyecto de investigación de este tipo y buscamos la complementariedad con otros poderes que están ahí en las comunidades, ¿no? Como pueden ser justamente el ser hablantes de estas lenguas, el ser líderes, el ser miembros de los propios, el hablar las lenguas, el ser artistas, el tener otras competencias, otras habilidades que también se vierten en esta empresa, digamos, revitalizadora, ¿no? en estos esfuerzos de revitalización. Simplemente, bueno, me gustaría mencionar algo que vivenciamos hace unos días con Gustavo en Bolivia, ¿verdad? Donde un colega documentalista presentó sus resultados de investigación y hubo un estudiante y yo creo que los estudiantes son el futuro y creo que los estudiantes realmente tienen que ir más allá del maestro, o sea, si eso no ocurre, yo me retiro, me retiro antes de lo que me quiero retirar, porque creo que los estudiantes efectivamente tienen que tomar esta responsabilidad en sus manos, ¿no? Y que creo que siempre tienen que ir más allá del maestro. Y creo que en esa ocasión se demostró de una manera muy interesante, muy fehaciente, ¿no? Después de la intervención de este colega lingüista que por razones obvias no voy a decir su nombre ni mucho menos, pero esta persona nos hablaba del proceso de documentación de las lenguas de Bolivia, de una zona de Bolivia, y al final de su intervención este estudiante, un estudiante japonés, le hizo una pregunta de una manera realmente elegante, fina, bien planteada, ¿no? Donde le dijo, bueno, hoy me gustaría saber cuáles son los aspectos prácticos que se pueden retomar de este trabajo de documentación que palabras más o palabras menos que si ha gustado puede ayudarme a corregirme en esto, pero bueno, preguntaba un poco por los aspectos prácticos, digamos, la utilidad que podría tener ese proceso de documentación lingüística que emprendieron con esas lenguas bolivianas, pensando un poco, y también preguntó algo muy importante junto con ese aspecto, preguntó por qué no había lingüistas bolivianos en el equipo de documentalistas de estas lenguas bolivianas, ¿no? Y la respuesta cual creo que fue una respuesta absolutamente pobre, me parece, en un modo de ver, muy limitada, ¿no? y quizás proveniente de un inconsciente que creo que ni siquiera era consciente esta persona de lo que estaba diciendo y las implicaciones que eso tiene en términos éticos y políticos sobre todo, la respuesta fue simplemente bueno, para que quede un recuerdo de las lenguas, hacemos este trabajo para que las lenguas se recuerden para las generaciones futuras, me parece absolutamente patético, es esta concepción de la documentación extrema absolutamente museográfica, ¿no? donde las lenguas se ven como objetos de museo que hay que dejar ahí para una posteridad, me parece que esa concepción documentalista hay que superarla, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, es una anécdota que me parece muy elocuente, ¿no? Es interesante decir que eso fue en el ámbito de la presentación de Libra de las lenguas de Bolivia, sí, de la lengua de Bolivia, editado por Millie Caebers donde van a haber como cuatro o cinco tomos, me parece, ¿no? Ahorita se han editado como publicado dos o uno, uno, el primer tomo. Cuatro tomos como proyecto, uno publicado y tres, el primer tomo. Bueno, para tratar de redondear un poco lo que es la lingüística revitalizadora que creo que es lo que nos interesa finalmente redondar y presentar un poco los materiales, lo voy a conectar con eso, diría simplemente que la lingüística revitalizadora lo que intenta es, como he dicho y me parece importante insistir en ello, democratizar los procesos de investigación, generar micropolíticas de reivindicación del patrimonio lingüístico y cultural donde hay un proceso, procesos de acompañamientos entre distintos sectores, digamos, interesados en esta diversidad de lingüística y cultural, como son desde luego los investigadores, ¿no? Que son muy importantes, la investigación es un insumo fundamental para el desarrollo de estos procesos, sin duda lo es, no la estoy descalificando ningún sentido, por favor, no me vayan a malinterpretar, la participación de las propias comunidades es algo fundamental, es algo que también tenemos que tomar en consideración, sin duda, en primer lugar y ante todo, como procesos de acompañamiento en términos de horizontalidad y desde luego la sociedad civil, hablar también de la propia sociedad civil como un tercero, digamos, que tiene que de alguna manera acometer y sensibilizarse también con respecto a la posibilidad de revitalizar estas lenguas y comprometerse, no transferir esto que hablábamos de la transferencia de responsabilidades, no transferir responsabilidades, ¿no? Eso es muy típico en este campo de la revitalización de lingüística donde los maestros dicen, ah, no, pues que los padres les hablen en su casa y los padres dicen, ah, no, en la escuela ya van a hablar la lengua y los niños dicen, ah, bueno, pues de todas maneras la hablamos en el recreo, no se preocupen, vamos a aprenderla, entonces todo el mundo se lanza la bolita y nadie se responsabiliza realmente de entrarle, de encarle bien el diente, digamos, a la posibilidad de desarrollar procesos de revitalización. Entonces, democratización de las relaciones de la investigación, fundamental. Nivelación de las relaciones de poder, fundamental. No quiere decir que el poder deje de existir, pero es fundamental nivelar las relaciones de poder. Estamos hablando de algo que tampoco es algo totalmente nuevo, por lo menos en Latinoamérica y creo que debemos estar orgullosos de que nuestros países, con muchos menos recursos financieros, institucionales, etcétera, hemos podido desarrollar enfoques mucho más críticos y enfoques mucho más orientados a la defensa de los pueblos y las culturas amenazadas. Esto se le ha llamado desde los 70 investigación-acción, por ejemplo. Entonces, hay una tradición con bastante arraigo en nuestros países que debemos que debemos repotenciar, me parece, y que este campo de la revitalización lingüística no permite, sin duda, generar una ciencia, una lingüística propia, una lingüística nuestra, que tenga este componente de compromiso con las lenguas y las culturas con las que trabajamos, lo decíamos ayer, nos debemos, después de todo, lo decíamos ayer en el taller, los lingüistas nos debemos a los hablantes y los hablantes no existimos. Entonces, tenemos que pensar siempre en términos de restitución, de relaciones horizontales, de diálogos con los propios pueblos indígenas. Entonces, el tema es el empoderamiento, son procesos de muy largo aliento la revitalización, también hay que decirlo, no hay que ser ingenuos en ese sentido, son procesos de una cometida muy ambiciosa, es decir, revitalizar una lengua no es generar dos, tres materiales, aunque eso puede ser muy importante, pero implica muchos procesos, muchas facetas, muchas apuestas, muchos recursos, mucha inversión de todo tipo. Entonces, por eso hay tan pocos proyectos de revitalización probablemente que son exitosos, ¿no? ¿Cuántos proyectos creen ustedes que existen en el mundo que se conocen por lo menos que son efectivamente exitosos, por lo menos los que conocemos? Yo diría unos tres, con una mano, ¿no? No podemos llenar las dos manos, desgraciadamente. Bueno, quizás empezamos con la segunda, pero no, y son casos bien conocidos como el catalán, el maorí, ¿no? Bueno, hablar del hebreo, que ahí lo que se hizo, resucitar una lengua acompañada de todo un aparato de Estado, ¿no? Una nación, eso es otro contexto. Bueno, hay dos posiciones simplemente para compartir con ustedes elementos del debate en términos de cómo se conceptualizan estos procesos de revitalización, dos posiciones en torno a ello. La primera que yo lo comparto del todo, que como dijimos, sí es muy importante el involucramiento de la comunidad, pero la versión extrema, digamos, de este tratamiento dice, si no son los hablantes los que inician un proceso de revitalización, los lingüistas no tenemos nada que hacer. Eso me parece también un planteamiento muy extremo, ¿no? Como ya irse a un polo de la posibilidad del trabajo, ¿no? Creo que sí, efectivamente, los hablantes cumplen un papel fundamental y deben ir ante todo en primer lugar, pero los lingüistas podemos contribuir a desatar, a detonar, a sembrar semillas en esa dirección, ¿no? Y la otra posición es que las acciones parciales, que esa sería un poco la posición de una señora que ha hecho mucho trabajo con el galés y que, bueno, que ha hecho un trabajo muy importante y que es muy reconocido y que se llama Nancy Dorian, ¿no? No sé si ustedes han leído a la Nancy y se lo recomiendo mucho, hace un trabajo muy interesante y importante en este campo. La posición de ella es mucho más moderada en el sentido de decir, cualquier acción prácticamente a favor de las lenguas y las culturas es bienvenida, ¿no? Bienvenida. Ella aplaude cualquier acción que sea en este sentido, ¿no? Acciones parciales, por más parciales que estas sean, algún efecto, algún impacto tendrán a favor de las lenguas y las culturas y las nazas. Entonces, hay de esos dos extremos y yo creo que tendremos que buscar un punto más o menos intermedio. bueno, creo que he dicho más o menos, sin decir que ha agotado nada, ¿verdad? Pero, más o menos algunos elementos he compartido con ustedes en ese sentido, ¿no? En caracterizar la lenguística de la escritura documental revitalizadora. y ahora pasaré rápidamente a hablarles del proyecto. Hay, digamos, dos filones, dos filones importantes que podemos identificar en los procesos de revitalización. Uno es toda esta cuestión formativa de los hablantes que toman en sus manos, generan grupos, comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica, ¿no? Que desarrollan procesos, que desatan procesos. Yo creo que las dos cosas son fundamentales en un proceso de revitalización. y el otro es algo que hemos trabajado bastante nosotros, sobre todo en nuestro proyecto, la revitalización a través del arte y los medios. Y ya es entrar un poco en materia. Sin decir que sería absurdo, ¿no? Decir que no involucráramos hablantes porque si no involucráramos hablantes no haríamos el trabajo, ¿no? Hemos puesto el foco sobre todo en producción de materiales que recuperan los medios, los medios en un sentido amplio de la palabra, ¿no? Y el arte para visibilizar, potenciar, promover, desarrollar. Por eso el proyecto se llama Revitalización, Mantenimiento y Desarrollo Ligüístico-Cultural. Entonces, básicamente lo que hacemos es identificar hablantes motivados, digamos, que tienen este interés por trabajar en este proyecto y generar materiales, generar materiales de distintos tipos y de manera multimodal, ¿no? Es decir, si nosotros educamos a la sociedad mayor sobre el valor sobre el valor de las lenguas y las culturas amenazadas, eso va a redundar finalmente en, digamos, la valoración o la revaloración o la recuperación de los propios pueblos indígenas, porque si los prejuicios, la discriminación viene de la sociedad mayor hacia los pueblos indígenas, cambiamos o empezamos por lo menos a cambiar las actitudes de la sociedad mayor hacia los pueblos y las culturas y las lenguas amenazadas, evidentemente, eso tarde o temprano va a tener un doble efecto positivo, ¿no? En el sentido de impactar a la propia comunidad lingüística también, o tener un entorno menos agresivo, si ustedes quieren, o adverso a sus propios indígenas y sus culturas, ¿verdad? Es decir, sería un enfoque de lingüística de la paz, ¿no, María? De nuevo hablaríamos de favorecer relaciones mucho más pacíficas entre distintos sectores de la sociedad, la resolución de los conflictos, ahí podría entrar esta idea de la lingüística de la paz también, ¿no? La idea de la interculturalidad, también lo decíamos ayer, una interculturalidad que no sea unilateral, sino que sea multilateral, o por lo menos bilateral, porque muchas veces la interculturalidad se concibe de un lado, ¿no? Son los pueblos indígenas los que tienen que aprender el castellano y el portugués y no los hispanohablantes, ¿no? Entonces, eso tendría que, oscilar e ir de ida y vuelta, eso es también algo importante, ¿no? Y, bueno, la producción de materiales efectivamente es una manera muy concreta, muy específica, muy productiva, con mucha potencia de hacer, digamos, concurrir todos estos procesos en algo muy concreto, muy tangible, donde tenemos el filón formativo, donde tenemos el filón de producción y visibilización de materiales, de insumos, digamos, que en general estos procesos de visibilización, de cambio de actitudes, de goce y disfrute de las lenguas, eso es un aspecto que se trabaja poco, por eso el arte y los medios es importante, es decir, este proyecto lo que ha intentado es acercarse a esa estética propia, a esas estéticas, a esas cosmovisiones que tienen mucho que ver con los disfrutes, por eso las adivinanzas, por ejemplo, las adivinanzas, y lo hemos dicho ya estos dos días, son géneros con mucha potencia en ese sentido, porque son cápsulas, son girones de sabiduría, son girones de disfrute lingüístico y cultural, nos permiten acercarnos al juego lingüístico, a la potencia que tiene la lengua, las maneras de recrearse, de jugar con sus propios elementos, con sus propias estructuras, entonces hay toda una didáctica muy potente en estos géneros, que bueno, esa es una de las cosas que hemos planteado en nuestro diplomado, que los estudiantes tendrán, por ejemplo, que identificar y hacer una ecología, una suerte de mapa ecológico de los géneros favoritos de la comunidad, de los géneros de disfrute estético más interesantes, desde la perspectiva de la propia comunidad, y ahí hay un punto también que es fundamental que hemos discutido en estos días que tiene que ver con construir estos materiales desde la matriz lingüística y cultural propia, por resumirlo de esa manera, es decir, no subordinar la producción de materiales a modelos ajenos, como puede ser el castellano, la currícula nacional, la escritura, no limitar la producción de materiales a la escritura, la escritura históricamente, por más importante que sea la escritura, escribir en lenguas indígenas, sigue siendo un elemento importado en las lenguas y las culturas indígenas, son culturas de regambre oral, ante todo y en primer lugar, entonces, asomarnos, y ahí el valor de la investigación, ¿verdad?, de ahí el valor de la investigación, si somos buenos investigadores, vamos a poder identificar a cabalidad esos géneros orales, esos términos de manera profunda donde existen, digamos, esas potencialidades, entonces, el arte verbal propio es algo que tenemos que conocer a profundidad para poderlo recrear en distintos formatos y ahí pasamos a la idea de modernizar, entre comillas, las lenguas y las culturas amenazadas, es decir, ponerlas en formatos que son también, digo, con esa pregunta que nos decíamos, ¿quién estudia? ¿quién? Díganme ustedes que indígena joven hoy día no tiene acceso a internet o por lo menos le fascina la idea de acercarse a una computadora, los niños, ¿no? Entonces, eso también es como pensar como ellos, por decirlo así, y acompañar los procesos también en el sentido de acompañar las maneras en que ellos están observándolos y observando la sociedad mayor, ¿no? En ese sentido también hacer productos mucho más amigables, ¿no? Atractivos y eso nos lleva a otro aspecto que es el aspecto de la interactividad que en estas lenguas son fundamentales, ¿no? Las adivinanzas, los cuentos, son maneras de socializar, son maneras de retar, son maneras de jugar, son maneras de disfrutar, son maneras de competir, de caracterizar hablantes nativamente hablando, ¿no? Un buen adivinador y los pueblos es una persona que es una persona que se aprecia mucho y que tiene prestigio, ¿no? Entonces, esa idea, eso hacerlo más visible y potenciarlo más con elementos de ese tipo es importante y que los niños vean en la televisión, en el cine, en los medios, sus vertidas, sus lenguas y sus culturas pues les da prestigio y rompe con todos esos estereotipos de que son lenguas inferiores, de que no tienen gramática, de que son dialectos, todo eso que ya conocemos bien y que queremos combatir con nuestros trabajos, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, simplemente yo creí que lo más indicado era mostrarles un material que hemos hecho para justamente pensando sobre todo en la sociedad mayor que es este material de las machicotas de Tlacuache que mostré algo la vez pasada que está pensado sobre todo aunque no exclusivamente para hispanohablantes y donde este Tlacuache, bueno, esta zarigüeya lo que hace es ir descifrando los significados de los nombres del metro de la Ciudad de México e ingresando un poco retrospectivamente a la historia porque ustedes ven el metro de la Ciudad de México debajo del metro está lo que se conoce como Templo Mayor, ¿no? Entonces, realmente el metro cuando se construyó el metro salió la Coyuchauqui salieron esculturas prehispánicas se descubrió todo lo que es precisamente lo que era la habitación sagrada de los nahuas en su época entonces realmente el subsuelo está cargado de una profundidad histórica arqueológica ancestral entonces el recorrido que hace esta zarigüeya este Tlacuache por el metro lo que permite es decir miren esa riqueza que está ahí cuando ustedes viajan dos millones de personas diarias viajan por el metro de la Ciudad de México es poca cosa y bueno que pueden asomarse a la lengua y la cultura indígena a partir de las estaciones del metro por ejemplo a partir del español que hablamos los mexicanos y eso es algo que hemos trabajado con los niños en el sentido de decir bueno mira tu español en tu español hay muchos elementos de la lengua náhuatl por ejemplo por lo menos en el centro de México y ahí podemos generar un pequeño método para que los niños ellos mismos recuperen su conocimiento del cual son portadores y digan ah esta palabra les decimos cosas como miren esto está aquí les decimos cosas como miren palabras que terminan en T en la sílaba T tú puedes sospechar que vienen del náhuatl entonces cuate es coa tomate es toma etcétera etcétera entonces y el niño ya puede empezar a hacer un pequeño vocabulario de palabras en náhuatl que son parte de su repertorio cotidiano y empezar a asomarse e interesarse por la lengua y la cultura náhuatl entonces es un poco el interés de este material si quieren vemos un para no abrumarnos más con tanto discurso si quieren podemos ver también si el tiempo nos permite algunas adivinanzas en lenguas indígenas mayas podemos ver uno o dos estos son muy cortitos son uno o dos esto está pensado más para hablantes de lenguas indígenas y lo que hacemos ahí son talleres en las propias comunidades y repartimos este material también tenemos una metodología ahí de presentamos este material en los pueblos en las festividades sobre todo invitamos a la comunidad a participar llegan abuelos niños gente de todas las edades proyectamos este material y se empiezan a involucrar a decirnos ellos sus propias adivinanzas sus opiniones tratamos de hacer esto en lengua indígena sobre todo que lo conduzcan antes de la propia lengua y al final lo que hacemos son unos concursos donde repartimos distribuimos el material para que el material llegue a los hogares y se empiece a consumir como parte de un consumo generar un consumo cultural propio esa es un poco la idea que vaya más allá de la escuela entonces hay estos dos conceptos que se trabaja en la sociolingüística que es el poder y la solidaridad y claro se apunta a esta perspectiva de solidaridad y hay aspectos lingüísticos que pueden justamente dar cuenta del tipo de relación que se establece entonces en ese sentido yo diría si hablamos de esta lingüística revitalizadora en la que trate de minimizarse o achatarse más el poder y hacer más bien un trabajo de relación en la que se involucre de manera casi igualitaria a los actores entonces diríamos que las actitudes lingüísticas son importantes y creo que tocaste un tema que me parece crucial que es la sociedad civil si nosotros no trabajamos con la sociedad civil y no solamente me refiero desde los centros educativos sino la población en general entonces esa relación de desigualdad va a ser una constante permanentemente y probablemente esto genere una influencia en los propios actores indígenas más allá del trabajo que hagamos los lingüísticos siempre somos pocos entonces allí creo que también hay un reto de educar a la población yo digo siempre no se puede querer ni valorar lo que no se conoce justamente es la sociedad civil la población de la sociedad mayor que tendría que involucrarse también en el conocimiento y a las escuelas o cualquier otro espacio en el que se pueda desarrollar también educación formal e informal en todo caso finalmente sobre esta relación que dices tú también de interculturalidad más bien que debe ser multilateral siempre la pregunta es ¿cómo hacemos eso? exacto porque es muy de repente puede quedar en el discurso decir bueno desarrollemos todo este proceso de revitalización vía interculturalidad pero multilateral hay una propuesta que hace Godensi por ejemplo que me parece interesante de todas maneras reflexional en la que dice debiera trabajarse la lengua local siempre la lengua oficial que no lo dice en esos términos pero más o menos rescato la idea la lengua oficial que para nosotros sería el castellano obviamente y siempre en esta pretensión de involucrarlos también en la modernización trabajar una lengua de alcance internacional de tal manera que estamos hablando que este proyecto debiera apuntar siempre al conocimiento de tres lenguas mínimamente si en Europa funciona eso perfectamente bien ¿por qué no puede funcionar tan bien sin este ámbito relacionado con el mundo muy interesante tu comentario muchas gracias yo empezaría por lo último por una cuestión de procesamiento de la memoria yo creo que se nos olvida y eso es algo que bueno yo he estado pensando mucho la verdad en mi vida cotidiana no creas que la actualización igual se habla mucho de estas cuestiones en la antropología que se conoce como militante comprometida más que la lingüística más que la lingüística porque ahí hay toda una reflexión que hay que hacer de la lingüística comprometida todavía viene viene de un filón quizás que tiene una tradición muy anglo donde hay una visión un tanto ingenua de lo que es el compromiso de la ciencia con la sociedad con la sociedad pero bueno ahí hay una cuestión de coteroización incluso en la tecnología que se plantea con los propios actores que también hay teorías ahí que se pueden empezar a relevar e identificar pero independiente de ese tema que es otro creo que lo que lo que eso a mí me ha hecho pensar en cuanto a tu intervención en el sentido de cómo desarrollar efectivamente implementar acciones para la multiculturalidad el despliegue efectivo por decirlo de alguna manera yo creo que se nos olvida efectivamente que nuestros pueblos nuestros pueblos los pueblos indígenas han sido por lo menos es la experiencia mexicana que es una experiencia muy compartida en otros contextos latinoamericanos pero no me mencioné que en buena parte del planeta lo es hoy en día han sido pueblos multilingües multiculturales donde efectivamente este etos esta condición multilingüe multicultural es un hecho histórico es un hecho histórico que se ha ido suprimiendo con la imposición digamos de los estados nacionales y que los estados nacionales visto en una perspectiva histórica profunda son entidades relativamente recientes entonces eso sería una una respuesta es decir volver a concientizar y volver los ojos y eso tiene un efecto muy concreto y podríamos entrar a todo un debate que tiene que ver con toda esta idea que está muy en boga hoy en día en distintos países en mi país ni se diga que se empieza con eso en Bolivia lo acabamos de ver no sé aquí también en esa situación de alguna manera existe con toda esta idea de la normalización de las lenguas entonces si hablamos de normalización de las lenguas y ahí hubo una intervención interesante del Peter Maus que a la hora de la presentación de las lenguas de Bolivia el Peter dijo y bueno yo estaría de acuerdo con él y creo que podemos organizar todo un debate en torno a eso dijo algo como esa idea de normalización me preguntó a alguien que estaba hablando de normalización no sería una idea que tendríamos que abandonar que es un poco lo que yo estoy sugiriendo de alguna manera abandonar el sentido de normalizar una lengua es decir aquí hay un estándar quizás tendríamos que hablar mejor de un estándar aquí hay una forma que prevalece sobre otras eso es un gesto muy de la cultura escrita un gesto muy de la cultura digamos monocultural monolingo eso no pertenece al ámbito de la cultura oral histórica multilingüe donde hay otro etos donde los hablantes están abiertos al multilingüismo entonces yo creo que una manera de favorecer eso ese sería un filón que hay que hacer todo un trabajo produciendo materiales reeducándonos a nosotros mismos abriéndonos a la posibilidad de aprender otras cosas no yo ya no puedo aprender ya estoy muy mayor para esas cosas efectivamente sabemos que hasta los 5 años el cerebro tiene una plasticidad increíble y que podemos aprender tantas lenguas como que se nos pongan enfrente cierto pero no quiere decir que debemos de dejar de tener justo lo que tú decías también la actitud es fundamental en la aprendizaje de una lengua las ideologías la predisposición es algo fundamental y si tenemos una si cerramos una puerta con llave no dejamos la puerta cerrada abierta no hay otras posibilidades no podemos abrir la puerta para traerle los otros yo sé que es todo un desafío no sé si contesta eso pero bueno objetos yo diría el objeto de la lingüística Jacobson ya decía en su momento decía que el objeto primigenio y principal de la lingüística es el contacto del bilingüismo el bilingüismo decía Jacobson es el objeto fundamental primigenio principal de la lingüística bueno hay fascinaciones históricas por distintos objetos como sujetos parlantes que somos históricos humanos también podemos hablar de una lingüística de las emociones ¿por qué no? sin duda se habla de eso donde hay preferencias y hay momentos digamos de intereses distintos que creemos lo que a mí de alguna manera me da como enseñanza es decir no es un objeto son objetos y hay contextos con las que favorecen más un objeto que otro hoy día efectivamente sí existe una reconfiguración por lo menos en términos de recursos institucionales de la lingüística en el terreno de las lenguas amenazadas no me cabe la menor duda hay más recursos para ese tipo de investigación que para otro tipo de investigación por más que sean poquitos todavía ¿verdad? es así entonces eso reconfigura ¿no? un poco el que hacer entonces bueno eso es una respuesta si quieres marginal pero es una respuesta final yo hablaría de objetos en plural creo que el plural es importante el plural en el sentido de el etos multilingüe objetos y lo que estamos aquí planteando es algo más complejo más complejo en el sentido de que la ecología lingüística que Hogan ya enunciaba hace muchos años ¿verdad? es algo que se dejó en suspenso y que hasta hoy en día realmente se empieza a retomar seriamente ¿no? y hacer un programa sistemático de investigación en la ecología lingüística ¿por qué? probablemente porque es mucho más complejo porque toca temas interdisciplinarios porque necesitamos entender se habla hoy de teorías de la complejidad en la sociología por ejemplo entonces tenemos que el reto es mayúsculo y ya no es un individuo el que va a cometer ese reto sino toda esta idea de equipos ¿no? de equipos de investigadores procesos de acompañamiento entonces hay razones si quieres muy prácticas que te que han individuo digamos el desarrollo de estas letras de la lingüística me parece un enfoque realista estoy de acuerdo contigo la Bob ya hablaba de un enfoque realista su enfoque es un enfoque más realista que el de los lingüistas también la Bob ya en los 60's hablaba con la fundación de la sociolingüística de reivindicar un enfoque mucho más realista de la lingüística que tiene que ver con todo el tema de la variación por supuesto porque no es una variedad lingüística esta es la lengua de nuevo un enfoque monocultural monolingüe en el desarrollo de la lingüística de la disciplina lingüística tenemos que empezar también pensar de manera diversa la lingüística misma entonces eso tiene que ver con ideologías de los propios lingüistas que es un tema que se trabaja muy poco y que a mí me parece fascinante y muy importante en sus aplicaciones políticas un enfoque más realista como decía el uso reivindicar el uso la pragmática y que sean los propios actores los que hagan la documentación lingüística esa es una manera de responder a tu pregunta decir que involucrar a los actores en el registro sin embargo toda esta idea de la antropología y de la lingüística de conocer la lengua del otro a profundidad sigue siendo a mi modo de ver un mito nosotros no dejamos nuestras pertenencias totalmente nuestras pertenencias identitarias con las que crecemos las que mamamos en la cuna las lenguas digamos maternas en el sentido más primigenio del término no las abandonamos nunca por más que hable yo nao atmaya yucatejo y lo aprenda bien hay cosas que no al final tampoco son de una pertenencia absoluta mía por más contradictorio que se pueda parecer no te acabas siendo el otro totalmente porque el otro también se está pasando de este lado hay como un juego de espejos una oscilación un proceso más complejo entonces yo creo que eso de la natilización en la que hablan tanto los antropólogos lingüistas plena ellos no dejan de ser antropólogos anglos que hay la historia de la lingüística antropológica en buena medida es la historia del turismo en la ciencia buscan las variedades de nuevo más plenas por decirlo de esta manera hay ideologías entonces es un tema muy complejo que necesitamos acometer como equipos eso sería una respuesta estoy de acuerdo en el acompañamiento y lo del contacto para mí también es un tema fascinante y muy importante que ahí hay todo un tema de cómo soluciones de nuevo de compromiso hay variedades de contacto hoy en día que son casi pichos en las lenguas indígenas están hiper simplificadas son muy interesantes desde el punto de vista de la génesis o la muerte de una lengua se toca como los hilos de una madeja pero reivindicar esos pichins en qué medida se pueden reivindicar con quiénes cómo trabajarlos en un proceso de recuperación de la lengua es todo un tema muy difícil la verdad muy difícil y que hay que pensar hay que empezar a reflexionar a abrirlo por lo menos todo el tema de la generación léxica del neologismo todos son como temas muy complicados porque así como hablamos de relaciones de poder positivas y negativas el purismo puede ser muy positivo en el contexto pero también puede ser muy negativo puede inhibir todo un proceso de recuperación de la lengua y hay casos bien documentados de eso donde hay líderes indígenas y criptores indígenas que escriben poesía en lengua indígena que nadie lee que nadie entiende que incluso se acercan los hablantes por más bien intencionados que estén se acercan a aquellos no lo entienden porque están en unas variedades ininteligibles sin necesariamente entonces por eso la importancia de los medios de cosas más amigables de que los hablantes se involucren de la interactividad de procesos de acompañamiento de trabajar equipos interculturales pensarnos más como colectivos creo que esa es una respuesta importante el individualismo en esta sociedad pues sí nos aplasta nos permea se privilegia el individualismo sí pero también están las comunidades indígenas y las comunidades indígenas todavía tienen estos etos multilingües colectivos todavía se piensa de otras maneras todavía la diversidad tiene esas posibilidades entonces ahí hay que pues asirnos de eso aprender de ellos son pueblos muy sabios también hay mucho que aprender de los pueblos indígenas me parece y tenemos que tener una actitud mucho menos arrogante con investigadores mucho más humilde una ética comunicativa distinta me parece que eso es algo que también en la antropología creo que si en algún lugar se ha empezado a trabajar estos temas es en la antropología me parece no sé si ustedes son antropólogos también supongo más cerca de las ciencias humanas se habla de revitalización como procesos que tampoco es lo que estamos entendiendo por revitalización o queremos entender por revitalización y hay incluso quien sugiere abandonar el término completamente desecharlo por esas ambigüedades que tiene y se habla como procesos de reetnificación reinvención de la etnicidad eso también tiene el famoso revival de los indígenas norteamericanos que eso se acerpa en una medida pero no se habla de lenguas en ese caso debería ser un proceso en conjunto más cultural y lo que quizás es más en rigor algo que podría acercarnos a una definición más eficaz por decirlo así o más precisa de la etnicidad de la etnicidad que es una definición negativa de la revitalización en el sentido de decir la revitalización no se limita a algo que sabemos hoy día que es muy importante para la recuperación y ahí me permite usar otro término ¿verdad? vamos a usar la revitalización de una lengua de cultura amenazada de tener el proceso de desplazamiento de una lengua de cultura amenazada que es el concepto de transmisión intergeneracional la reversión lingüística de la crema de la crema esta idea de la reversión o sea hay un proceso que avanza avanza ¿cómo le hago yo para que regrese 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 a la transmisión intergeneracional por reversión lingüística se entiende eso que los padres vuelvan a restablecer ese lazo intergeneracional que los abuelos devuelvan a hablar a sus nietos en Náhuatl en Yucate como sea y a los hijos y que los hijos a su vez se hagan los mismos y los hijos decir que eso se revierta eso es una definición de reo la revitalización en ese contexto subsumiría a la reversión lingüística y serían todas estas acciones en la producción de materiales lo que se hace en la escuela lo que se hace en la sociedad mayor las políticas públicas el desarrollo del proceso de acompañamiento todo eso entraría en un proceso mayor de revitalización que incluiría los procesos de reacción a nivel intrafamiliar por decir así quizá por ahí podríamos ir pero eso es un debate es un debate que no está resuelto y efectivamente se utiliza de una manera muy laxa muy grave muy poco riguroso el término de revitalización corremos ese riesgo hay quien John Landauro me dijo no me gusta eso de revitalización no me gusta nada ¿por qué no lo abandonamos? bueno es un diplomado de revitalización lingüística maestro ya está ahí inscrito en la diplomatura en la universidad ni modo que digamos ahorita oigan no nos gustó la palabra pero puede ser por cuestiones más institucionales pero efectivamente se presta porque se ha aplicado revitalización se aplica quizá le deberíamos quitar el re ¿verdad? se aplica a pueblos que tienen mucha vitalidad también y estrictamente hablándose una metáfora biológica ¿no? que más bien alude a algo que ya se perdió ¿no? que hay que darle vitalidad ¿no? que está casi en una situación terminal una lengua casi moribunda o que se acerca a ese punto terminado y ahí lo que necesitamos es revitalizar pero el término se ha aplicado tanto a esas situaciones como a situaciones de lenguas muy vitales entonces es confuso efectivamente entonces ahí hay un un trabajo de digamos de esclarecimiento conceptual importante bueno las machincuepas del tlacuache son dos palabras ya nahuas de entrada ¿no? una machincuepa es una voltereta y viene de de ma que es mano y tchincuepa que es como darse la vuelta poner las pompas para arriba es como echarse una pirueta y el tlacuache quiere decir un tragón el tlacuache es comer es un animal es un glotón es un gran tragón y es un animal de carne y hueso tapas de piel apestoso piensa que en la época por hispánica no había bestias de carga que produjeran el fertilizante necesario para la tierra el tlacuache la excrescencia igual quizá si tú imbútero adivina adivinando ¿qué será que va saliendo? es tu piedra agarrándolo el tlacuache ¡adivina! ¡es tu piedra! ¡ sixth Vogluchas! ¡ 어쩌 schoolides, el tlacuache y los enseñanzanos ¡no habrá un tr�� del ser por los nadie guENTS movimiento Popoto en la estación donde está el arro betrificado en la noche triste en lugar donde los mexicas dieron gacho su calaca a los gachupines quienes hasta chillaron después de la batalla perdida Por cierto, la palabra gachupín tiene de cacopiné, o cacopiné en agua, que quiere decir picar con espada. Imagínate cómo llegaron los españoles a la hora de la batalla. Por algo en México es algo feo o malo que decimos gacho. En México es el único lugar donde se usa gachupín, aunque la verdad es un poco gacho llamarle así a los españoles. No todos son iguales. En otros países latinoamericanos se usa cachopa, para decir lo mismo. Y otra opción es que tal vez de ahí viene gachupín, aunque capaz transformado por el náhuatl. Pero te toca a ti decidir cuál es la mejor interpretación. ¿Capaz una combinación de las dos? Bueno, tú seguro conoces la palabra gachupín. ¿Cómo se diría el náhuatl? Pues popot. ¿Sabes lo que quiere decir? Pues a los popotis los españoles les llama... Es no pajas o pajillas, o sea, vamos, lo que se usa para hacer las escobas que no son de plástico, sino como las de antes, que tal vez también tú conoces. Bueno, lo que pasó, pues, es que en México le decimos popote a la cosita que se usa para bañar y coño a todos los jugos. Lo que los mexicanos llamamos popote, pues... Toquín, 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 toquín. El toquín de los mexicanos. Y el calacuache dormita y en su sueño es capaz de comunicarse a través de su lengua con grandes personajes del pasado. Ahora habla en Aguati con el poeta Nezahualpili, el hijo del gran rey poeta Nezahualcóyotl, el coyote que ayuna. Aguati! Aguati! ¡Gracias! 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 Xochimilco, milpa de las flores, machicuapa, 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 botereta, machicuapa, 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 botereta, machicuapa, imagínate, estoy medio muerto de hambre y sueño con un puerto de ricos, con tu cara a los españoles dices, vacullos, pasearemos en Xochimilco y verás cuantos hombres malpas hay para la comida, me voy con mi cuate Ejecat, mi cuate viene desde el agua coache, serpiente, relacionada con el culto alquetzalcoache, la serpiente emplumada, artífice de las artes, el género precioso, o sea, un supercuate, que chalpa tenía muchos cuates, muy lindo, que Ejecat, bueno, también existe la masa coache, la serpiente venal, Xochimilco viene de Xochic, flor, y mili, milpa, campo pulitado, y ko, lugar, o sea, lugar de las cementeras o milpas de flores. Cuitlacoche viene de Cuitlacoche, es un po' de maíz, viene de Cuitlacoche, es un po' de maíz, y no te preocupes, y no superrico de cualquier manera, aguacate, tomate y tomate, ¿te habías dado cuenta, que puedes sospechar, que las palabras que también le ente vienen del agua, ¿Cuál sería la forma de las tres primeras? Pues aguacate, tomate y sí tomate. ¿Picas la salsa? La reclaminación, ¿eh? También es sospechosa. En náhuatl sería li. ¡Chillo, no agarrido! Ya puedes saltar con el cinequeño en español. En náhuatl, chile, chili. Acuérdate que la tele náhuatl pasó a la sílaba que era español. Así que no solo de lengua me como un plato. Sino de aguacate, tomate, chile. ¡Un chido guacamole! ¡Pica la salsa! Guacamole viene de aguacate. Aguacate y moli. Moli, con lo que se llama un molito de aguacate. Bueno, para hacer una salsita, vas a usar un molcacete. Que viene de moli y casi. Y que nada se dice molcacic. Ni veces más rico que una licuadora. ¿Cómo la ves? ¿Qué le doy? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Eso es en náhuatl, ¿no? Y bueno, como pueden ver, todos los insumos son insumos locales, el amate, el papel corteza, se hace en animación, el tlacuache es un personaje mesoamericano, el texto, el conejo en la cara de la luna remite a un mito de creación del sol y la luna, o sea, hay muchos elementos que se pueden trabajar para... Este es otro contexto, el contexto yucateco de los vayas de la península de Yucatán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más o menos, ¿verdad? Lo adivinaron, de hecho. Estaba feliz en las aves. Lo que hacemos es el que adivina de los niños del público, le damos uno de los libros, o le damos el audio, entonces ya empezamos a generar ahí un proceso de regreso del material, digamos, se llevan a sus casas, y al final repartimos todo el material. Y ya pueden decir, otra adivinanza, otra versión, inventa sus versiones, sus respuestas, etc. Eso hacemos básicamente con este material. ¿Nadie sabe? Está ahí la respuesta, obviamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ponemos antes, si la adivina le regalo un libro, que adivine. Esa es la idea. ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¿Cuál es sugerencia? A ver quién sabe, esto es muy fácil, no te quemes la mente, su frente es su espalda, su espalda es su frente. No te quemes la mente, su frente es su espalda, su espalda es su frente. No te quemes la mente, su frente es su frente, su frente es su frente. No me quemes la mente, su frente es su frente. No te quemes la mente. Si, está ahí dibujada con tus estrellas. Y eso se llama una Lush, ese personaje es un duele que hace travesuras, ahí entre los mayas, entonces algo se le pierde a uno o le hacen alguna broma pesada, uno es culpa de la Lush. Gracias. 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 Gracias.